Hoy le correspondió al centro de reclusión de Matehuala la revisión, en este no se encontró droga, no se encontró armas, no se encontraron objetos de peligro, solo televisiones, las cuales fueron recogidas. Se inició en la madrugada, concluyó a eso de las 7 y media. Posteriormente a esta actividad de revisión, se procedió al examen de verificación de consumo de sustancias prohibidas, como son drogas, a los custodios de ese centro de reclusión y el resultado fue negativo. Ninguno de ellos resultó positivo hasta la revisión de 34 de ellos. Esperemos que si hay algún otro dato, pues nosotros podamos estarle avisando a la ciudadanía y es importante informarles que estas actividades de revisión se van a realizar, además de que serán en todo el Estado, se llevarán a cabo en forma periódica y esto es reiteradamente. Al concluir esta revisión, brincaremos algún otro centro y así en forma aleatoria y de imprevisto a todos los lugares, a todas las cárceles del Estado, con la finalidad de prevenir la comisión de delitos o interrumpir los que se estén cometiendo. Secretario, en otro orden de ideas, el Poder Judicial ordenó un desalojo mañana para cientos de antorchistas acá en un terreno que se llama La Palma, ¿lo van a ejercer? No tengo información al respecto hasta este momento, el Poder Judicial emite sus determinaciones y nosotros nada más estamos garantes de que se respete el Estado de Derecho. Se menciona que ya son varias ocasiones en que se ha... Insisto, lo que le acabo de comentar. ¿Ya le definieron más o menos a Samuel Potosí cómo le va a tocar el reparto de recursos por los PASP y todos los apoyos federales para seguridad pública? Ya se hizo una primera reunión en la semana pasada, ya se establecieron las directrices, solo queda pendiente la firma del convenio para que los acuerdos que ya se establecieron puedan ya concretarse y pueda hablarse de que ya están firmes. Pero sí, ya comparecieron las diversas áreas de seguridad. Hay incrementos en estos rumos, los cuales para no tener ninguna incidencia los daríamos a conocer tan pronto se firme el convenio entre el Secretariado Ejecutivo y el Gobierno del Estado. Derivado de este convenio, entonces ya podemos decir que están asegurados esos recursos, pero que para la semana anterior obtuvimos, detectamos que se había incrementado respecto del año anterior.